Arranca la semana deisbolística más importante del año para zaraperos y es que la posibilidad de avanzar a playoff sigue vigente toda vez que han recuperado su nivel y en la competencia se han visto bastante bien en las últimas semanas. Se vienen los últimos seis juegos de la temporada, localidad dividida, primero recibiendo a Monterrey y después visitando a Aguascalientes. Hay que ganar dos juegos más que Durango, tres más que Monclova. El calendario de Durango recibiendo a Laguna y visitando a Laguna posteriormente. Monclova por el contrario va a estar recibiendo al equipo de Monterrey para cerrar temporada y visitando Laguna abriendo semana. Hablando de Monterrey, visitan los Sultanes a los zaraperos para este martes abriendo el Clásico del Norte. Un clásico sin tregua y es que Sultanes está calificado y busca amarrar a liderato. Zaraperos con la soga en el cuello. Se está jugando de poder a poder y por eso van a lanzar a sus artilleros. La ofensiva de Zaraperos luce y reluce. Se confirma que Cristian Sazueta no estará disminuido para el cierre de temporada y podrá ver actividad desde este mismo martes con protección sobre su brazo derecho. Los maderos de Yuri Hernández, Rainel Rosario, Luis Fonseca están todos calientes y esperan seguir de la misma manera. Los brazos de Metrio Gutiérrez para este martes exponiendo a la Serpentina Azurra buscando detener en seco a los Sultanes de Monterrey para arrebatar la serie y de paso comenzar el camino para los play-off. El equipo de Sultanes vista con José de Paula de reciente ingreso a la Liga Mexicana y espera mantener lo que lo ha puesto como uno de los hombres a seguir para los play-off 2018. De poder a poder, Clásico del Norte. Hoy contigo, somos Arape.